Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Alias Esqueleto estaría acondicionando un carro bomba en Arauca. Pretendía atentar contra alguna guarnición militar. Tapan boquete del río Arauca en la vereda Clarinetero, que causaron manos criminales. Dos días duraron los trabajos. Familiares siguen encadenándose en las EPS del departamento de Arauca. Esta vez un padre de familia desesperado se encadenó en la EPS de MediMás. En un 50% han avanzado los trabajos en las mesas para la rebaja del servicio de energía. Esta semana continúan con otros puntos. Crean veeduría ciudadana para supervisar los programas de desarrollo y enfoque territorial. Buscan que la comunidad tenga mayor participación. Ciudadanos podrán cambiar sus puestos de votación para las próximas elecciones regionales. La campaña irá del 8 al 14 de julio del presente año. Es miliciano en las fuerzas bolivarianas de Venezuela. Busca asilo político en Colombia. Mientras tanto, sigue en las calles de Arauca como carruchero. Y un explosivista de la guerrilla del ELN estaba acondicionando un vehículo con explosivos para atentar contra la fuerza pública en Arauca cuando fue capturado por las autoridades. Alias Esqueleto se encuentra ya detrás de las rejas. La policía y el Ejército Nacional lograron la captura de alias Esqueleto, explosivista de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. El operativo se realizó en el municipio de Saravena. En coordinación con nuestro Ejército Nacional, logró la captura en flagrancia en el municipio de Saravena de un sujeto identificado como Carlos César Cárdenas Cárdenas, alias Esqueleto. A esta persona se le incautan dos granadas de fragmentación y una bandera del ELN. Era un reconocido explosivista de este grupo armado organizado. Dentro de las informaciones que se tienen por parte de la Policía Nacional, se ha podido establecer que este sujeto tendría una trayectoria criminal de aproximadamente seis años en el Ejército de Liberación Nacional y se le atribuyen varias afectaciones terroristas al oleoducto Cañolimón-Coveñas, así como varias acciones contra instalaciones militares y policiales. Este sujeto es uno de los principales cabecillas que tienen que ver con el tema de explosivos en esta estructura criminal. Es un golpe supremamente contundente para evitar acciones terroristas en este departamento y en otras zonas del país. El comandante del Departamento de Policía Arauca dijo que al parecer el subversivo se encontraba acondicionando un carro bomba. Manejamos la información de que en ese momento se estaba acondicionando un vehículo el cual pretendía ser ubicado con explosivos en algún municipio de este departamento. Estamos desarrollando la investigación con los elementos materiales de prueba que se han logrado recolectar. Estamos tratando de establecer cuál era el alcance de estas acciones que pretendía realizar este sujeto. Este individuo fue puesto a disposición de las autoridades y obviamente tendrá que responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Las autoridades investigan en qué municipio iban a atentar con un vehículo cargado con explosivos. Bueno, esto es materia de investigación. Estamos tratando de establecer cuál es el alcance de esta acción que se pretendía realizar con este vehículo. Nosotros seguimos invitando a la comunidad en general para que siga colaborando con la fuerza pública y suministre información para que podamos dar con la captura de todas estas personas que le hacen tanto mal a esta sociedad. El alto oficial aseguró que alias Esqueleto había estado detenido por otros delitos. Efectivamente tenemos reportes de que esta persona ya tenía procesos anteriores, de que había estado privado de la libertad por otros delitos y precisamente es una persona que tiene una trayectoria comprobada en el Ejército de Liberación Nacional explosivista que se le atribuyen varias acciones terroristas contra la fuerza pública y contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas. La Policía Nacional, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, sigue haciendo la obra de inteligencia eficaces que conducen a la captura de estos sujetos que tanto perjuicio le generan al sector productivo de este país y a la sociedad en general. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, las autoridades se encuentran en máxima alerta. Bueno, la fuerza pública en todo momento tiene previsto unos protocolos de seguridad. Todas las actividades que realiza diariamente están enmarcadas en esos protocolos. No existe unas fechas o unos periodos de tiempo determinados en los cuales extrememos nuestras medidas de seguridad permanente, en todo momento. La fuerza pública en todo momento está realizando estos protocolos para evitar que las acciones armadas de los grupos terroristas afecten a nuestros integrantes. El subversivo fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el Departamento de Arauca. Y en tiempo récord, la Alcaldía, Encerpa y la comunidad lograron tapar el boquete del dique en la vereda Clarinetero. Más de 2.000 sacos de arena fueron puestos para la protección de las comunidades que viven en este lugar. En un trabajo en conjunto entre la Administración Municipal, la Empresa de Servicios Públicos de Arauca, Encerpa, y la comunidad, se logró tapar el boquete del dique perimetral en la vereda de Clarinetero. Darles las gracias a Dios que inmediatamente la Administración Municipal se enteró de esta problemática. El alcalde, Benjamín, reunió a su equipo de trabajo y articuladamente fue al área, se inspeccionó y se tomaron medidas. Y al otro día comenzamos a trabajar, lo cual duramos dos días haciendo el sellamiento de esta ruptura, que por culpa de unas personas, el río ocasionó pérdidas mediante las crecientes en la vereda Clarinetero. Pero hoy, pues, en hora buena, se logró superar la emergencia y estamos, pues, tranquilos. Hay un parte de tranquilidad por parte de la comunidad. Muy agradecido, de verdad, con el equipo operativo de la Empresa de Servicios Públicos Encerpa, porque con su gerente se dedicaron de lleno a subsanar esta emergencia que teníamos en la vereda. Según el concejal de Arauca, Fernando Corce, durante dos días duraron los trabajos para tapar este sector del dique. Duramos dos días completos. Fueron dos mil sacos que se trasladaron a más de tres kilómetros por vía acuática en canoas hasta el sector, donde se hizo una parte allá donde estaba la arena, se llenaron, se trasladaron, se colocaron en la parte a la orilla del río y de ahí a hombro, a hombro, se trasladaron estos dos mil sacos hacia la parte damnificada y, pues, fue sellado ayer a las 3 y 30 de la tarde entraban entregando resultados a estas personas que estaban trabajando en el sector. El líder político le hizo un llamado a las personas de la vereda Clarinetero a tener sentido de pertenencia. A tomar conciencia de verdad que esto no solo afectó a la vereda Clarinetero, hoy hay unas personas que viven allí en unos sectores subnormales, más allá del recreo, también se sintieron afectadas, donde tenían unos cultivos, lo perdieron todo a costilla de esto y, pues, es un llamado a que trabajemos de la mano con las personas que apoyan de una u otra manera estas nobles causas, porque la primera vez se había hecho con trabajo de la comunidad, con nuestros propios recursos, de pronto en algunas cosas, la administración colaboró en otras, pero es un llamado a la atención a la reconciliación, a trabajar unidos, porque no podemos ser que nosotros hagamos algo y al otro día, pues, desconocemos quiénes fueron las personas que nos hagan esta clase de daño y nos perjudicaron, perjudican a la... porque los cultivos, pues, ya hoy hay pérdidas, ¿sí? O sea, subsanó, mañana de pronto volverá y arrancamos, pero es iniciar de cero. Se pierde ese trabajo que se hizo en mayo y junio los campesinos con sus cultivos y, pues, los que trabajan la ganadería, lo mismo, sus pastos, el agua de las crecientes son fuertes y muy frías y eso lo ocasiona como una quemadura y queda totalmente obsoleto hasta que vuelve y nace o llueve bastante y el pasto vuelve y reverdece. Durante el tiempo que se presentó la emergencia, en la vereda Clarinetero, las aguas del río Arauca arrasaron con los cultivos de pan con gel. Y un padre de familia se encadenó en la EPS Medimás en Arauca porque su hija no le han autorizado algunos medicamentos. Las citas médicas y una silla especial para la menor. El hombre completa dos días encadenado. Un padre de familia se encadenó en la EPS Medimás porque esta entidad no le hace entrega de algunos medicamentos para su hija y también la entrega de una silla de rueda especial. Mi situación es que yo tengo una niña que me nació con microcefalia. Tiene una discapacidad, una niña especial. Desde hace cuatro meses no le entregan lo que es pañales, unos medicamentos, las citas. Ella está bajo peso. Estaba aquí hace ratico, se fue por lo que empezó a llovignar porque tuvo neumonía hace un tiempo. Le den 60 pediasur para mantener el peso. Le den 90, le den 450 pañales. Una silla especial que fue aprobada desde febrero y no la han entregado. Aparte de eso, tiene dos tutelas y dos desacatos donde hace cuatro meses la orden es que la entregaran en menos de 48 horas. Según la EPS de Medimás, en el transcurso del día le solucionarán la problemática a este padre de familia para su hija. Según Ronda Alcáceres, padre de la menor, si la EPS de Medimás no le da solución, permanecerá encadenado el tiempo que sea necesario. También le hizo un llamado a la EPS de Medimás para que le dé una solución porque él cancela mensualmente el servicio de la prestación de salud. Atiendan a todos los usuarios, para eso estamos pagando. Y que mi hija necesita eso. Necesita con urgencia lo que es los medicamentos, los pañales, todo. El padre de familia completa dos días encadenado en las puertas de la EPS de Medimás, en el municipio de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero, La Lupa Araucana. Amigos de Arauca, los invito desde el 8 al 14 de julio a inscribir su cédula en los puestos de votación más cercanos a su residencia. Es importante mostrar nuestro potencial electoral en nuestras comunas, barrios, veredas y corregimientos. Y de esta manera, exigir a nuestros próximos mandatarios inversión en nuestras comunidades. Mensaje e invitación que les hace llegar el concejal Oscar Franco. Si no estás inscrito, se te está agotando el tiempo. Este 15 de julio, cierre de inscripciones para el Zumbike TAME 2019. La Ruta del Bicentenario. No lo olvides. 15 de julio, cierre de inscripciones. Zumbike TAME 2019. La Ruta del Bicentenario. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? La registraduría habilitará más de 10 mil puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país. Estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa. Tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez, también puede inscribirla. Si no sabe dónde está inscrito, puede consultar en www.registraduría.gov.co Registraduría Nacional del Estado Civil. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y siguen las mesas de trabajo entre el Comité Pro Desarrollo de Arauca y la Empresa de Energía de Arauca en el ARC para la baja de las tarifas del kilovatio. Hasta el momento van en un 50% de los puntos acordados. El Comité Pro Desarrollo Araucano y la Empresa de Energía de Arauca en el ARC siguen trabajando con las mesas de concertación para la rebaja de las tarifas de energía en el departamento de Arauca. Hemos hecho ya tres jornadas largas de trabajo con la empresa, ha habido unos entendimientos, ya estamos abordando unas conclusiones y la verdad pues yo conservo el optimismo de que los usuarios de Arauca departamento van a tener buenas noticias sobre la rebaja de la tarifa de energía eléctrica. No en la proporción que uno quisiera, uno quisiera que le bajara una cuestión bien significativa, pero por lo menos tengo que decirles que estamos llegando ya a la media nacional, es decir que sumadas todas las tarifas y divididas por el número de empresas, eso da una media nacional y ya estamos aproximándonos a la media nacional, lo que quiere decir que ya va a haber un respiro enorme para el usuario araucano de la energía eléctrica. Desafortunadamente nosotros somos la cola del sistema y por ser la cola del sistema nos llegan las cosas más costosas. Para el vocero del Comité Pro de Desarrollo Araucano, hasta el momento la empresa de energía Arauca, NELAR, ha dado las respectivas explicaciones. NELAR ha hecho unas explicaciones, unas justificaciones hasta donde hemos entendido, hasta ahí donde vamos pues es aceptable lo que expresa la empresa, pero que estemos totalmente satisfechos no, tenemos nuestras dudas, seguimos en la reivindicación de bajar las tarifas. Los voceros de este comité se reunirán con el secretario de Hacienda Departamental para tratar el tema del cobro de las estampillas. Tenemos una entrevista con el señor secretario de Hacienda porque es que el departamento de Arauca viene grabando los contratos de compra de energía con una serie de estampillas, tres estampillas. Esas estampillas pesan siempre en el costo unitario del kilovatio hora. Mire, son seis pesos que pesan esas estampillas en cada kilovatio hora, pero es que la empresa compra 20 millones de kilovatios hora. Y entonces eso es una cifra bien considerable. Entonces vamos a hablar esta tarde con el secretario de Hacienda para proponerle que se exonere a los contratos de compra de energía de ese impuesto. Y si se logra, entonces ya aumentaría la disminución de la tarifa de energía eléctrica en el departamento. De eso depende también que el departamento colabore con esa parte. No es que se esté aboliendo la aplicación de esa estampilla para otros menesteres, no. Sino sencillamente que los contratos que tienen que ver con lo de energía eléctrica se exonere del pago de ese impuesto porque es bien alto. Bien alto porque son miles de millones de pesos que, por decirle algo, la energía mensualmente anhelada le vale alrededor de 5 mil millones de pesos y eso representa una cantidad significativa y considerable para el bolsillo de los usuarios en Arauca. Esta semana continuarán con otros puntos acordados en el Foro Departamental de Energía que se realizó hace varios días. Ayer trabajamos, por ejemplo, la incidencia de la tercerización, los programas de micro y macromedición y la incidencia de esa tercerización en los costos de la energía eléctrica. La empresa asegura que la tercerización no está incidiendo en el costo unitario al kilovatio hora. Nosotros sostenemos lo contrario porque, al fin y al cabo, la empresa tiene una sola fuente de ingresos que es la venta de energía. No tiene un tercer negocio que diga que ese tercer negocio subsidia la venta de energía. Entonces, seguimos. Claro, la señora gerente nos hace un cálculo. Dice, mire, si todo el servicio estuviéramos pagándolo con personal propio de la empresa, estaríamos peor todavía porque los costos de un empleado de conformidad con la convención colectiva de trabajadores es bien onerosa. Los usuarios de la empresa Energía Arauca esperan que muy pronto se llegue a un acuerdo y se puedan rebajar las tarifas de energía. Y la comunidad de Arauquita, Saravena, Fortú y Tame crearon una veeduría ciudadana para vigilar los recursos de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Se les debe dar más participación a la comunidad. Las comunidades de los cuatro municipios del departamento de Arauca que fueron beneficiados con los programas de desarrollo con enfoque territorial, crearon una veeduría ciudadana para hacerle seguimiento a los recursos del gobierno nacional. Los PDEF hacen parte del primer punto del Acuerdo de Paz de Reforma Rural Integral y en uno de sus numerales plantea que en los municipios priorizados del país, que son 170 a 16 regiones, se crearán unos programas de desarrollo con enfoque territorial para acabar con la inequidad y la pobreza que han existido en estos territorios que son agudizados por el conflicto armado. En el departamento conocemos que los cuatro municipios priorizados en el Acuerdo de Paz y para los PDEF, Saravena, Arauquita, Tame y Fortú, donde ya estos programas se realizaron, se aprobaron desde el año 2017 y 2018 y le corresponde a los gobiernos, en este caso el gobierno nacional, departamental y municipal, incrustarlos en sus planes de desarrollo y asignar los recursos para su ejecución. Según Martín Sandoval, veedor de estos programas, se vienen presentando algunas dificultades en la ejecución de los proyectos. Ha habido dificultades porque los PDEF lo que buscan es la transversabilidad en la participación comunitaria, desde siempre las decisiones, las opiniones, las consultas y lo que observamos en estos momentos es que la esencia, que es la participación de la comunidad se está viendo muy empañada porque la ART, que es la encargada, la agencia de renovación del territorio, la encargada de ejecutar las obras PDEF, viene consultando mucho más con las instituciones, con las mismas instituciones, acordando con ellas y cuando ya han hecho los acuerdos es que van a buscar a las comunidades a socializar las obras. La comunidad de los cuatro municipios beneficiados por estos programas crearon la veeduría ciudadana en cada uno de ellos. Ante eso y para ejercer una constante vigilancia, las comunidades PDEF nos organizamos en lo que hemos llamado la veeduría departamental de seguimiento y evaluación a los PDEF y al plan de acción para la transformación del territorio PAR. Ya conformamos la veeduría, la legalizamos y creamos las cuatro veedurías en Arauquita, Saravena, Tami, Fortul y las legalizamos ante las personerías municipales. Y son los espacios comunitarios que vamos a estar vigilantes del desarrollo de estos importantes programas que de ejecutarse de manera honesta, transparente y con la necesidad de participación de la comunidad, van a reducir ostensiblemente la brecha e inequidad que existe en esta región y sobre todo la inequidad que existe entre la ciudad y el campo. También fue puesto en conocimiento de la Agencia de Renovación de Tierras, ART, a nivel nacional. Ya ese comunicado se lo enviamos a la ART nacional, a la jefe de participación ciudadana en la Agencia de Renovación del Territorio, la doctora María del Pilar y otros funcionarios y le vamos a hacer entrega al gobernador, a los alcaldes, a la ART y a todas las instituciones como la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo para que ellos nos ayuden en esta vigilancia porque el Acuerdo de Palo que busca la participación comunitaria y la inversión de recursos para que se aminore la violencia, pero sobre todo que estos recursos, participación comunitaria y honestidad y transparencia, evitar la corrupción tan endémica que se está presentando en la institucionalidad y queremos que estos PDE no los formé ese tema de la politiquería y la corrupción. La comunidad lo que busca es que le den más participación a ellos y no tanto a las entidades del Gobierno. Y una noticia de interés, del 8 al 14 de julio, usted podrá inscribir su cédula y cambiar su puesto de votación para las próximas elecciones regionales. Solo debe acercarse a los puestos de votación autorizados por la Registraduría del Estado Civil. El concejal del municipio de Arauca, Oscar Franco, le hace un llamado a la comunidad para que inscriban sus cédulas y los que quieran cambiar sus puestos de votación se acerquen a los sitios autorizados por la Registraduría del Estado Civil. Estamos haciendo un programa de pedagogía, invitando a toda la población a que inscribamos nuestras cédulas en los puestos más cercanos de votación a nuestra residencia. ¿Por qué? Por muchas ventajas, pero entre las más importantes es primero, por la cercanía a nuestro lugar de residencia, porque mañana cuando salgamos a votar, el próximo 27 de octubre, estamos cerca de nuestra residencia, evitamos las distancias para que la mesa de información nos dé en qué mesa debemos votar. Y de otra parte, para que la población aprendamos a exigirle mediante el potencial electoral que tenga la comuna o el corregimiento a los próximos mandatarios de que en realidad sí votamos para poderles exigir mañana resultados. Porque por lo menos no es posible que usted, por ejemplo, viva en los libertadores y vote en el Colegio Municipal Agropecuario, o lo inverso, viva usted en el barrio, en la vereda, los arrecifes y venga a votar al pueblo al casco urbano. La invitación es para que, por favor, nos acerquemos a inscribir nuestra cédula en los puntos más cercanos a nuestra residencia. Del 8 al 14 de julio se va a estar llevando a cabo, es un programa de la registraría, pero que nosotros debemos buscar que cada día nos acerquemos a donde estemos cerca a nuestra residencia. El líder político manifestó que esta campaña del 8 al 14 de julio las personas pueden cambiar el puesto de votación. Es importante que aquellas personas que de pronto han cambiado de lugar de residencia, si por ejemplo yo vivía en el barrio Unión y pasé a vivir, por ejemplo, hacia la zona rural, por ejemplo, a la vereda Los Arrecifes, pues inscribo mi cédula en el Colegio Municipal Agropecuario. O si yo vivía en el barrio El Porvenir y me pasé a vivir al barrio Libertadores, pues inscribo mi cédula en el Colegio Simón Bolívar. Es una manera de acercarse a su lugar de residencia en la inscripción de la cédula. Y reitero, facilidades que se necesitan en el momento de que no haya congestión a la hora de votar. La comunidad tiene que ir a los puestos de votación en cada uno de los municipios y podrá inscribir su cédula y cambiar al sitio de votación más cercano de su vivienda. En los mismos puestos de votación donde antiguamente conocemos todos que siempre han escrito mesas de votación, ahí va a haber un funcionario de la registraduría con su cubículo inscribiendo la cédula. Por decir, en el Colegio Santander Primaria, ahí va a estar inscripción de cédulas. En el Colegio Simón Bolívar va a estar inscribiendo cédulas. En el Camilo Torres hay inscripción de cédulas. En la zona rural, en la Escuela José Asunción Silva de la vereda Todos los Santos va a inscripción de cédulas. En el Corregimiento Santa Bárbara, en el Colegio Agropecuario, hay inscripción de cédulas. En todos los puestos donde hemos votado hay inscripción de cédulas. Únicamente es, si hemos cambiado el lugar de residencia, es cambiar el sitio para que estiramos la cédula. Recordemos que la campaña de cambio de puestos de votación irá del 8 al 14 de julio del presente año. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos, más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? La registraduría habilitará más de 10 mil puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país. Estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa. Tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez, también puede inscribirla. Si no sabe dónde está inscrito, puede consultar en www.registraduría.gov.co. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de zaraldía con en el ARESP. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Si no te has inscrito, se te está agotando el tiempo. Este 15 de julio cierra de inscripciones para el Zumba Ictame dos mil diecinueve. La ruta del bicentenario. No lo olvides. 15 de julio. Cierre de inscripciones. Zumba Ictame dos mil diecinueve. La ruta del bicentenario. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Amigos de Arauca, los invito desde el 8 al 14 de julio a inscribir su cédula en los puestos de votación más cercanos a su residencia. Es importante mostrar nuestro potencial electoral en nuestras comunas, barrios, veredas y corregimientos y de esta manera exigir a nuestros próximos mandatarios inversión en nuestras comunidades. Mensaje e invitación que les hace llegar el concejal Oscar Franco. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y un exmiliciano de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela busca asilo político en Colombia. Por el momento se dedica a trabajar con una carrucha en las calles de la capital araucana. Noticias La Lupa Araucana encontró en las calles de la ciudad capital a José Gregorio Mendoza, un exmiliciano de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela. Busca refugio en Colombia. Por el que ellos en el 2014, Adán Chávez y los comandantes me usaron para hacer un chão mediático. Porque no le pagué vacuna a la Guardia Nacional. En un negocio que yo tenía que se llamaba, que se llama Viveres el Rey 312. Y por ese problema, por no pagarle vacuna, ellos me acusaron de contrabandista, de acaparador. Y me llevaron precios y se quedaron con mi producto. Y debido a ese problema yo les he demostrado que no soy ningún contrabandista sino un bodeguero. Entonces, que ellos más vale, ellos me vendían a mí los productos en un mercado que era el de la corrupción y está custodiado por el gobierno. Y en ese momento me fui a Caracas a Miraflora hablar con Maduro dos veces y no me atendió. Le mandé Twitter, no, lo agarré inaugurando una avenida y le entregué un CD explicándole cómo se cobraba la vacuna ahí, se repartía el motín a Adán Chávez, los generales y todo. Como a los 20 días me llegó Maduro por allá y me sacó toda la información que él quería. Quedó de llamarme, pagarme los daños, darme la libertad plena porque estoy a la orden de un tribunal, a pesar que el juez dice que no hay evidencia ni prueba de lo que yo fui acusado. Y por ese motivo me han intentado en varias ocasiones secuestrar, matar, silenciar. El exmiliciano solo está solicitando un asilo político en Colombia. Asilo político. Según José Gregorio Mendoza, hasta el momento solo le han brindado las ayudas humanitarias por parte de la Cruz Roja. Sí, ya por ahí me atendió la Cruz Roja, me dieron los medicamentos, la medicina para la atención. Vengo de Aznul, ya hoy en migración mandamos, van a mandar la carta para que la vea la embajada y ellos evalúen el caso con todas las pruebas que traje del tribunal. Por el momento este exmiliciano de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela se dedica al carruchaje en Arauca. A carruchar, me gano la vida carruchando, a pesar que me encuentro enfermo con una gripe y así me ha tocado camellar y para ellos sobrevivir. Lo que no he podido es mandarle comer a los hijos míos que están en Venezuela, porque lo que gano carruchando me alcanza para pagar el alquiler de la carrucha y de la habitación donde estoy alquilado y para comer. Según este exmiliciano, él corre peligro en Venezuela por haber desertado del régimen de Nicolás Maduro. Estoy pidiendo a Colombia que por favor me dé el asilo político, porque allá en Venezuela yo estoy en peligro de muerte. Ya Maduro dio la orden a una juez para que me quiten la medida cautelar, me encierre, me tortura y me obligue a asumir los cargos, del cual soy inocente y él quiere favorecer a Dan Chávez y a los generales. Mientras tanto, seguirá dedicado al trabajo en una carrucha en el municipio de Arauca, mientras que el gobierno nacional le da el asilo político. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación para que se conecten mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!